...hoy tenemos un programa muy especial... ...no hemos viajado ni a América, ni a África, ni a Oceanía... ...hoy nos hemos quedado en Madrid... ...hoy también vamos a hacer un cambio de roles... ...no voy a ser yo la entrevistadora... ...voy a ser la entrevistada... ...junto a mis compañeras de la Universidad Nebrija... ...vamos a hacer un flashback... ...y vamos a mirar hacia atrás... ...y ver lo que significó para mí ese paso por la universidad... ...y a día de hoy, a ver si mi experiencia... ...puedo dar algún consejillo a todos aquellos... ...que hoy por hoy estén pensando... ...en convertirse en españoles en el mundo. En aquel momento la Universidad Antonio de Nebrija... ...lo que me ofrecía era una especialidad... ...que era radio y televisión... ...yo aunque todavía no sabía muy bien... ...por qué me metía en periodismo... ...sí que tenía claro que quería especializarme... ...en radio y televisión... ...entonces me ofreció la posibilidad de hacer prácticas... ...y de tomar contacto con el estudio de radio... ...con el estudio de televisión... ...y orientar un poquito esa formación... ...de una forma más práctica que teórica.